Yo no sé si en efecto nos va a terminar estallando, no, porque no veo entusiasmo a algunos, salvo en un poñado de intrépidos de enfrentar a esto. Pero esto viene de muy atrás. Yo voy a hacerme una publica, como dicen ustedes, si se afilian a mi canal de Telegram, que es t.me barra Pedro Luis Pedrosa, de las últimas cosas que he subido ahí hay una entrevista a un exagente de la KGB que se llama Yuri Benmenov. Esa entrevista ha sido bastante divulgada, pero si la quieren descargar, ahí la consiguen. Donde él dice que durante la época de la Unión Soviética, ellos se dieron cuenta del surgimiento de ciertos movimientos en los Estados Unidos, más que nada la escuela de Frankfurt y todas estas cosas de las nuevas minorías oprimidas. Entonces ellos dijeron, bueno, en lugar de gastar muchísimo dinero en buscar información del enemigo, vamos a dedicarnos a promover los vicios en la sociedad del enemigo. Y entonces eso dio como resultado que esas ideas de la escuela de Frankfurt, del mayo francés, de esa canción que a todo el mundo le gusta, pero que es una basofia que se llama Imagine, de John Lennon y todo lo demás, que básicamente lo que habla es del mundo este donde todos somos nada y donde las fronteras están abiertas y todo lo demás. La canción es bien bonita. Sí, claro, es que la canción es, pero es que así es la cosa, tiene que ser bonita para que tú te la comas y entonces luego te envenenes. Entonces hay que ver el papel que están jugando agencias como la CIA, no solo ahorita. Yo venía pensando mientras escuchaba a José Antonio, vean una película que se llama Barry Seale, solo en América. Vean lo que hizo la CIA en todo Centroamérica y cómo crean toda una narrativa para al final hacernos creer una cosa que en realidad fue todo lo contrario. Los contras en Nicaragua nunca fueron contras, siempre estuvieron pendientes de que los montaran en un avión y los llevasen para allá, para los Estados Unidos, para fugarse y quedarse a vivir el sueño americano. Y así conseguimos una, en YouTube van a conseguir un documental que se llama Expertos en Crisis, que es sobre cómo un grupo de consultores políticos es asignado por la CIA en Bolivia para generar una serie de cosas. Y lo que tú dices de Trump es que son tan descarados que estos tíos, meses después de haber ejecutado ese pucherazo, publican a 10 páginas, creo que fue más que un artículo, era en Time, y una de las frases más nefastas de ese artículo es debemos recordar que la democracia no se autorregula, es decir, tenemos que nosotros meter la mano para que usted siga pensando que vive en democracia o al menos en lo que nosotros, esas élites controladas por grandes fondos de capitales y por algunas familias, lo que nosotros pensamos que le conviene a usted que es una democracia. Así estamos. Bueno, y tenga cuidado porque con...